Ahora los Jutiapanecos tienen su propia página de internet 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 ¡Gracias! 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 Me siento muy contento de haber participado y poder demostrar lo que tanto tiempo venía ensayando y me siento muy contento porque estuvieron familiares, amigos y pasé un buen rato juntos y estuvo divertido. ¿Algo muy difícil que es el cantar en otro idioma como es el inglés? ¿Cómo te preparaste para eso? Ensayando bastante, pidiendo consejos, al aseño de inglés, cómo era la pronunciación y todo. Si se ensaya bastante, se hace fácil, todo se hace fácil con esfuerzo y dedicación. Y aquí en Mijuquepa.com, cuéntanos, ¿cómo fue su experiencia esta noche? ¡Gracias! Me gustó bastante. Gracias también por el apoyo de mis amigos y todo, por ellos. Logramos observar que usted hizo un videoclip, ¿verdad? Un videoclip muy original. ¿Quién ayudó? ¿Cómo hicieron para poderlo realizar? Mis amigos y con el esfuerzo de ellos salimos. ¿Y de quién fue la idea? De todos. ¿Fue de todo el grupo? ¿Qué grado sería? Quinto grado, sección A. ¿Algo más ahí que le podemos decir a todas las personas que visitan la página y que la van a estar viendo? A que sigan luchando por sus sueños y quieran nada más. Saludos. Ahora, los Jutiapanecos tienen su propia página de internet. www.mijutiapa.com 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 www.mijutiapa.com